Hola que tal amigas y amigos, youtuberas y youtuberos, sean bienvenidos a mi canal Criollo por Naturaleza. Mi nombre es Nery, espero que se encuentren bien de salud en compañía de su familia. El día de hoy traigo un nuevo video, otro nuevo video. Y este video es de cómo hacer o cómo yo hago los anillos para los castillos o para hacer columnas de casa. Esto es un alambrón, ya cortado y enderezado. El alambrón, para doblarlo, lo metemos en estos dos ángulos. Estos son ángulos, cualesquiera son ángulos diseñados para doblar los alambrones. Estos ángulos son cortados para introducir el alambrón e ir doblándolos, mis amigos. Me mandaron hacer también estos anillos para unas columnas de casa. Y creí que sería buena idea compartir con ustedes la hechura de estos anillos. Son ángulos normales, son ángulos cualesquiera que encuentras en cualquier ferretería. Yo los conseguí y los corté. Ahorita les doy las medidas de cómo cortar los ángulos para hacer las dobladoras del alambrón. Pueden hacer varias medidas, según la medida que ustedes quieran. En este caso yo estoy sacando una medida de 12 de ancho. Mis amigos, 12 de ancho por 16 de largo. Este es un anillo para ir colocándolos en las varillas. Cuatro varillas se acomodan. Y se van poniendo a una distancia de 18 centímetros. Pone una y va la otra a los 18, es decir, a esta distancia. Diría la otra. Y así, sucesivamente. De 18 centímetros a 20 centímetros de separados. Uno y arriba el otro. La forma de hacer esta dobladora con dos ángulos. Es que fijas un ángulo con alambrones, con pedacitos de este material también. Se le hace hoyitos, se le manda a hacer hoyitos con una broca. Con un taladro, con broca metálica para metar. Le haces los hoyitos, amiga, amigo. Lo fijas y le cortas una entradita donde quepa el alambrón. Entre bien con fuego. Ahora vamos a meter. Sería, entraría así. O así. Ahorita vamos a hacer el proceso de doblarlo. Las medidas, como yo tengo 12. Como yo tengo 12. 12 centímetros. Y 16. 12 y 16. Para la columna o castillo. En este caso, aquí al corte, no se le da los 12 y los 16. Porque al meterlo, avienta un centímetro por cada lado al doblar. Se le da entonces 10. 10. Y 14. El de 10 va a salirnos de 12 por el centímetro que aviente por un lado y por el otro. 10 más 2 centímetros. 12 centímetros de ancho. Y aquí tenemos 14 centímetros. Porque nos va a aventar un centímetro para acá y otro para acá. Nos va a venir a dar de 16. 14 más 2, 16. 10 centímetros más 2, 12. Es así como le da. Siempre la dobladora va a tener 2 centímetros menos que el anillo. El anillo al entrar. Por el lado de adentro sí va a tener los 10 de la dobladora. Pero por fuera va a tener 12. Y aquí, por el lado de adentro, el anillo sí va a tener los 14. Pero por fuera va a tener 16. Porque siempre te avienta un centímetro para acá y otro para acá. Entonces tenemos dos cortes de 10 centímetros y de 14. De 10 y de 14. Para tener un anillo de 12 y de 16. Vamos a proceder a hacer un anillo. O mejor dicho, varios. Estos son los alambrones. Los alambrones yo los corté. Con una, los ángulos tienen 50 centímetros de largo. Ambos. Este corte se lo tiene uno que hacer una vez fijando solamente uno. Porque entra la cegueta y cortaría uno el otro. Igual y puede cortar los dos. Pero, más fácil cortar uno. Entonces solo fija uno. Una vez que ha sacado los cortes que usted guste. Ya fija el otro. ¿Cómo? Pues, lo pone y le clava pedacitos de alambrón. Y ya nomás los mueve y solito fija. Ahí vamos a proceder a hacer el anillo. O los anillos. Nos valemos, para doblarlo, de un tubito. ¿Cómo escogemos el tubito? Que apenas entre el alambrón en el tubito. Que no tenga mucho fuego. Y si en caso de que el tubito sea muy grueso. Y quiera tener mucho fuego. Doblamos el, este lo, lo cerramos un poquito con el martillo. Con el martillo. Para que tenga poco fuego al doblar. Y no aviente mucho. Vamos a proceder a hacer los anillos. Un pedacito nada más. Yo les digo, yo digo que son como 4 o 5 centímetros los que dejamos por fuera. Y lo doblamos. Agarramos el. Lo pasamos tantito. Y lo regresamos. ¿Para qué? Para que al pasarlo y al regresarlo adentro. Tiende a quedar un poquito más para adentro. Más derechito. Metemos esto. Ya doblamos. Metemos esto en lo más largo. En el tubo. Y ahora sí ya procedemos a. Yo pongo el más larguito siempre. Para que me vaya quedando un poquito más cortito luego. El de 14 para que me dé 16. Ese es el que dolo primero. No está duro. Ahí está. Lo pasé tantito para regresarlo tanto. De esta forma. De esta forma. Esto. El cortito. Ahora toca. Para que nos quede rectangular. Siempre lo vamos a ir regresando un poquito. Así va a quedarnos. Lo pasé tantito. Lo pasé tantito. Lo pasé tantito. Y volvemos a doblar. Quedó un poquito más largo pero no pasa nada mientras para acá tenga los 4 o 5 centímetros. Lo pasé tantito. Pasa. Pero no lo dejamos ahí porque luego nos puede estorbar la mezcla cuando entre. Lo que queremos es que la mezcla entre sin ningún problema. Así que lo regresamos. Vamos. Lo echamos. Ahí está. Y nos quedaría así mis amigos. Esta tolerancia está muy bien. ¿Para qué? Para amarrarle. Debe agarrar este y este otro. Ambos. Si lo podemos centrar un poquito mejor pues también. Pero con esta tolerancia sí. Sí pasa. Lo que les iba a decir es. Que se pone este un anillo y a los 18 centímetros se pone el otro. 20 puede ser también. 20 centímetros. 18, 20. Si lo pone de 15 está muy perfectamente bien. Pero pues en caso de que no haya más anillos. 18 y 20 centímetros está bien. Vamos a seguirlo. Voy a darle un poquito más. Ahí. A ver qué pasa. Hace tantito. Lo regreso. Yo no. No sé mucho de albañilería. Apenas andamos aprendiendo. Pero lo poquito que he aprendido. O que estoy aprendiendo. Lo quiero compartir con ustedes mis amigos. Hice el largo. El larguito. La parte más larga. Voy con la parte más angostica. Regreso. Y otra vez el largo. Y el angostito. Ahí quedó. Y van a salir muchitos. 20 quizás. Lo metemos. Le damos la tolerancia. Doblamos. Y el largo lo metemos aquí. Para ir doble y doble. Para ir doblando. Y el largo. Y el arrojo. Y el arrojo. O que hay queれ? Lo metemos. Y el arrojo. Y el arrojo. Y el arrojo. así están quedando medida 12 16 también tiene un grito que no hacía estos estos amigas ahí está De repente nos confundimos y doblamos los dos en el mismo y nos queda cuadrado. Esperemos que no nos suceda eso ahorita. Ahí está. Queda cerrado, no pasa nada, lo abrimos un poquito. Esto puede ser manejable, nada más bien. Sí, doce, dieciséis. Ahí está. Puesto. 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 no me quedó muy bien, pero vamos a pintarlo por acá, sería así, los anillos, los conozco yo como anillos, anillos para columna, columna o castillo de repente se revela y no los quiere soltar la dobladora, pero ahí le vamos haciendo con paciencia hoy vamos a hacer un video donde vamos a estar amarrándolos son poquitos lo que nos mandaron hacer posiblemente mañana los amárremos y 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 falta de práctica y 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 algunos dejan para acá estos o para acá pero siento que al caer la mezcla me va a estorbar y 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 no me lucí como yo quería pero ahí quedó y y y vamos a completar van a querer me parece que me parece que van a ser 39 de estas bien bien pues bien mis amigos así finalizamos este este video acompletamos los los anillos que nos pidieron para los castillos espero les haya servido este video y y les guste va me regalan un like si les gustó este video para que más gente lo vea y y los invito a suscribirse a mi canal para seguir este subiendo videos y los invito a suscribirse y y también no olviden poner en los comentarios la forma en que en que ustedes han visto cómo se hacen estos anillos como le llama si le llaman anillos en el lugar de donde viven o no sé algún otro nombre igual lo que se arma con varillas lo que se arma con varillas nosotros les decimos castillos pero he escuchado que también le llaman columnas por ahí también me ponen en los comentarios no olviden compartir y si gustan de mis videos los invito a suscribirse a mi canal y como siempre no no me despido con un adiós sino hasta pronto